aquí estamos la primera parada de road trip en el wind star resort casino si usted puede me apreciar vaya a todos esos casinos para acá el hotel así que ya arrancamos nuestro día ya estamos por oklahoma city aunque esto básicamente está querido más que oklahoma pero ya estamos dentro de oklahoma ya mi mito va para oklahoma city así que manténgase conectado de por ahí venimos estamos la segunda temporada mister amici close bye